¿Qué es la operación Calamar? Y también ingenieros, abogados, ese tipo de cosas. A partir de que ayer se estuvo conociendo la solicitud de medidas de cohesión que solicitó el Ministerio Público para los prevenidos. Sin embargo, eso no pudo completarse y la jueza de turno pospuso para el próximo domingo a las nueve de la mañana la medida de cohesión a tomarse para darle oportunidad a los abogados de los encartados a que conozcan el expediente. De todas maneras, eso sigue siendo importante a partir de lo que se vio y han surgido nuevos elementos. Primero, la determinación del Partido de la Liberación Dominicana de salir a defenderse y a defender su gente, tres de los cuales encartados son miembros del comité político. Han convocado el comité central para el domingo y de ahí saldrá la respuesta definitiva de un plan de acción de protesta contra el gobierno y contra la medida tomada. Ha tenido mucha disposición de pronunciamiento de solidaridad. Gonzalo Castillo, él escribió desde el primer día que es inocente de lo que se le acusa y que él se defenderá y que está seguro de que su defensa será exitosa porque él no es culpable de lo que se le imputa. La novedad del día de hoy es que el presidente del PLD, licenciado Danilo Medina, que estuvo fuera del país desde el pasado jueves, llega hoy, lo dieron a conocer hoy funcionario importante del Partido de la Liberación Dominicana y llegado a Danilo, me imagino que los periodistas de turno, de primera línea, estarán esperándolo al fin de conocer su parecer porque el expediente prácticamente lo vincula directamente a él con esa operación que envuelve 19 mil millones de pesos, uno de los procesos con mayor cantidad de dinero involucrado. Es decir que hay esas novedades. Bueno, don Freddy, han surgido muchas conjeturas en torno a este nuevo expediente de Calamar. Por un lado se dice que Danilo Medina se fue porque está enfermo, incluso algunos han dicho que tiene cáncer, pero también han dicho que se fue porque lo orejearon, porque le dieron la información de que iba a salir esto, que lo iban a desconsiderar y él anda corriendo. Ahora viene la información fidedigna de que viene el día de hoy y que va a estar presente en la reunión del Comité Central este domingo, que por cierto, el domingo también será el día donde ya se dictarán las medidas de coerción de los tres implicados principales, que son 20, 20, 21, 22, algo así, pero los principales son, por supuesto, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donal Guerrero. Que por cierto, don Freddy, hemos visto un alto nivel de solidaridad, de defensa, incluso hasta irracional, agresiva, de parte del PLD con Gonzalo Castillo. Sin embargo, no hemos visto como la misma actitud con respecto a José Ramón Peralta y con respecto a Donal Guerrero. Y también se destaca que hay un cambio de actitud de parte del PLD, quien había estado de manera pasiva con los otros actos de corrupción. Sin embargo, ahora no. Ahora han asumido una actitud beligerante y anuncian que van a estar en las calles. Y la verdad es que todo parece indicar que de ahora en adelante la actividad política va a estar bastante caliente. La fuerza del pueblo ha asumido una actitud pasiva también en torno al caso, exigiendo, como en otras ocasiones, el debido proceso. Don Freddy, quiero referirme en torno a una información que dio por primera vez, una primicia, ayer el colega Daniel Cántara, en el sentido de que supuestamente José Ramón Peralta habría acusado a Radamés Jiménez y a Leonel Fernández de ser los culpables los que orquestaron ese expediente. Y lo primero es, lo primero es, que hay que decir es, que Leonel Fernández y Radamés Jiménez hace tiempo que no tienen influencia en los gobiernos, en la justicia, porque el propio PLD, los gobiernos de Danilo, se encargaron de sacarlo. Sí. ¿Eh? Lo furiaron. Entonces no veo cómo puede tener influencia Donel Fernández. Eso es por otro lado. Pero por otro lado, me parece, en caso de que haya sido así, una de las declaraciones más torbes políticamente. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el PRM está arrollando el PLD. ¿Y quién no lo sabe? Por un lado, le están comprando los, o conquistando, como lo quieran poner, le están conquistando, vamos a utilizar la palabra más elegante, le están conquistando los dirigentes. Una cantidad importante de alcaldes, regidores, importantes dirigentes, como es el caso de Julio César Valentín, entre otros, se fueron del PLD y se presume que van para el PRM. Entonces le están vaciando la dirigencia media. Y dirigentes que incluso son parte del comité político del PLD. presidentes de diferentes provincias del PLD. Y por otro lado, también le están dañando la imagen, la marca PLD a través de la judicialización de la política, sea verdad o sea mentira. La acusación del caso es que eso necesariamente está afectando al PLD. Entonces, hay un tercer partido de oposición, que independientemente de los enfrentamientos que hayan tenido tres años atrás, es su aliado natural. Entonces, en vez de mejor, aunque sea de manera supersticia, buscarlo, lo está atacando, o sea, se están abriendo dos frentes. El gobierno que lo está arrollando y también le quiere entrar a la fuerza del pueblo. Pero qué actitud más torpe. ¿Qué va a pasar si el PLD sigue con esa actitud, con ese tipo de declaraciones? Miren, no va a haber ninguna alianza y va a pasar lo siguiente. El PLD, que lo están golpeando y que está teniendo efecto ese golpeo, va a seguirse diluyendo y una parte se va a ir para el PRM y lo que nos quepa en el PRM se van a ir para la fuerza del pueblo. Porque nadie se queda en un lugar donde no hay ninguna opción de poder y donde cada una de las decisiones que se toman son torpes. Así que, allá ellos. Mire, entre las cosas que se dicen del comportamiento del PLD frente al expediente de la operación Caramal, es que la convocatoria que se hizo el lunes, el lunes fue, que no aparecieron todos los miembros del comité político para esa convocatoria y que faltó gente importante que para el parecer está tratando de escurrir el bulto y se habla de que por qué no estuvo ahí el candidato presidencial, Abel Martínez, que por qué no estuvo ahí la doctora Margarita Sedeño, que es de los dirigentes de primera línea, que no tuvo ahí Lidio Cadet, que no tuvieron los directivos del comité político, la gente de Santiago, Monchi y Faduri, con parte, pero tampoco tuvieron los asistentes del expresidente Danilo Medina, que faltaron gente importante de ese nivel, lo que hace que esos observadores cuestionen la unidad frente a los problemas que han surgido. Es posible que los que no fueron estén convencidos de que ciertamente hubo dolo y de que quizás esos son parte de los culpables de que ahora el PLD no esté en el poder y de que, bueno, hayan perdido las elecciones. Sí, pero estamos hablando de un grupo de gente tan importante como eso que le he mencionado. No, no, no cabe la menor duda. O sea, el que es el precandidato presidencial no pudo verse ausentado o puede haber una excusa para ese tipo de cosas. No, no solamente eso, don Freddy. No solamente eso, don Freddy. Sino que el mismo día a mí me enviaron una declaración de Abel Martínez. ¿Están hablando de qué? De pasaporte. Luego de una rueda de prensa tan contundente, de una situación como la que pasó ayer en la fiscalía, de que están presos o detenidos, es la palabra, tres dirigentes tan importantes del PLD y otros que son también de cierto nivel de importancia y que están en el ambiente, en la posibilidad, la posibilidad de que incluso el presidente Danilo Medina se quede en la chirola, que Abel Martínez no esté ahí y ninguno de los que usted mencionó. Y no solamente eso, lo que a mí no me choca, don Freddy. Ahí nada más se justifica la ausencia del licenciado Danilo Medina porque estaba de viaje por asuntos de salud, que tampoco es que él quiso huirle al problema. No, 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 no. Uno sabe, él no ha dicho todavía qué malestar es lo que tiene, pero uno sabe que ya él hizo un primer viaje de salud y parece que era buscar los resultados o darle continuación a algún tratamiento que le pusieron. En fin, eso está justificado. Él es la principal figura de ese partido y tiene una ausencia justificada. Ahora, don Freddy, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y si los miembros del comité político que no estaban ahí sencillamente no quieren asumir esa causa? Ah, bueno. Si ellos entienden que no... Esa es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Si ellos pueden, ellos pueden, de por sí, yo de manera particular. Yo estoy de acuerdo con la actitud del PLD defendiendo especialmente a Gonzalo. Ahora, yo estoy convencido, ahora, que yo estar convencido no implica nada. Ahora, yo estoy convencido, y creo que esa es la percepción de mucha gente, de que ciertamente uno no sabe si en la misma magnitud de dinero que se dice que se desvió fue así, pero uno como que percibe que sí, que ahí hubo algo, que ahí hubo algún manejo inadecuado. Entonces, a lo mejor ellos tienen mejores informaciones que nosotros sobre lo que ha pasado, ¿verdad? De todas maneras, sigue en la palestra el tema de la Operación Calamar. Ya veremos qué ocurre el domingo. Con el permiso de ustedes, la pausa, los comerciales, y regresamos. ¡Gracias!